Las madres de Oaxaca no están ni estarán solas. Pronunciamiento de las madres y colectivos de familiares de personas desaparecidas en el estado de Oaxaca. 10 de mayo del 2022. A todas las organizaciones solidarias, combativas y colectivos. A todos los medios de comunicación y al público en general. A todos los familiares de personas que tienen un desaparecido y desaparecida. A las madres víctimas de feminicidio y de hijas desaparecidas. Con motivo de la celebración del Día de las Madres en México, las familias de personas desaparecidas nos hemos organizado en esta fecha en la que no tenemos nada que celebrar ni festejar por la falta de nuestros seres queridos para exigir la búsqueda de justicia, verdad y reparación. Las madres y familias de Oaxaca con personas desaparecidas marchamos para denunciar y demandar una respuesta de las autoridades locales y nacionales. En este 2022 tomaremos las calles para que seamos escuchadas y decirles a la sociedad, a los medios de comunicación y a los tres niveles de gobierno que nos faltan nuestras hijas, que nos faltan nuestros hijos, que nos faltan nuestros seres queridos. El Estado tiene la obligación de dar con su paradero, de sancionar a los responsables y de reparar el daño de manera íntegra, lo cual debe incluir garantías para que no ocurran más desapariciones forzadas en nuestro Estado. En este Estado de Oaxaca, seguimos sin contar con cifras actualizadas sobre el número de desaparecidos y desaparecidas, ya que Oaxaca ha sido un Estado olvidado por su gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, un Estado olvidado por el fiscal Alejandro Peiner y por las distintas autoridades que se supone que velan por la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos. La búsqueda de las personas desaparecidas es un derecho de las familias y una obligación que el Estado debe cumplir, la cual no puede suspenderse ni disminuir. Pedimos el fortalecimiento de la Comisión Estatal.